Cuando analizamos la relación de las empresas con el caos y el orden, surge el concepto de organizaciones caórdicas. ¿Pero qué es eso y por qué es importante conocerlo? Vamos a verlo. Y me da mucho gusto saludar a Víctor Hugo López para que nos hable sobre este interesante tema. Bienvenido, Víctor Hugo, ¿y qué es una organización caórdica? Gracias, Juan Carlos, por tu invitación. Una organización caórdica es el tipo de organización que cambia el paradigma en lo que veníamos trabajando. Modelos centrados en el control y en la jerarquía. Excesivo control, donde los jefes nos convertíamos simplemente en supervisores calificados. Sí, donde todo radicaba en procesos estandarizados, en lo que llamamos paso a paso y no le dábamos a la gente la oportunidad de aportar, de pensar, de hacer círculos de calidad pensando en hacerlo mejor. Desde tu punto de vista, Víctor Hugo, ¿cuál es el modelo administrativo que mejor puede funcionar? A ver, en el mundo actual que estamos viviendo, con tantos cambios a nivel geopolítico, a nivel social, a nivel macroeconómico, sí, con todas estas situaciones actualmente de la pandemia, con las relaciones China-Estados Unidos, con el Medio Oriente, con la parte social, pienso yo que deben de haber, como lo estima el modelo caórdico, debe haber un foco, debe haber unos propósitos y unos valores interiorizados en todas las personas y dejarlos que tengan flexibilidad, dejar a mi equipo de trabajo, sí, que lo haga de la mejor manera posible, que pueda aportarle a esos procesos. Víctor Hugo, desde el punto de vista práctico, ¿qué diferencia hay entre una empresa que es caórdica con una que no lo es? A ver, Juan Carlos, como decíamos ahora, las empresas tradicionales, sí, que han funcionado por más de un siglo y obviamente nos dieron buenos resultados en su momento, en su contexto, pues eran organizaciones muy del orden, sí, muy estandarizadas, muy de los procesos. Hoy en día los cambios no nos lo permiten, sí, cuando yo tengo un proceso establecido ya me cambiaron las condiciones. Como popularmente decimos, cuando ya tengo la respuesta me cambiaron la pregunta. Mire quién está esperando lo de la pandemia. Entonces tenemos que tener la flexibilidad mínima para acondicionarnos a esos cambios, sí. Hoy en día estamos usando a nivel de productos, de tecnologías, de servicios, sí. Lo que hace 10 años no existía. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que vamos a usar y a necesitar dentro de 10 años aún no existe. ¿Por qué vemos que cuando hay una situación difícil, incluso en el entorno mundial, hay unas empresas que desaparecen fácilmente y hay otras a las que le va bien, incluso mejor que cuando no había dificultades? Sí, Juan Carlos. Hay algo muy particular en los empresarios y es que, y más en nuestro país, donde el 95% son micros, pymes y emprendimientos, y es que se dedican mucho al día a día. Creen, sí, que estar estudiando, creen que estar analizando la situación macroeconómica del país es perder tiempo. Entonces no conocemos el entorno. Y si no conocemos el entorno, no sabemos dónde nos estamos moviendo. Lo que nos limita en la capacidad de reacción que debemos de tener. Sí, las que interiormente estaban muy fortalecidas cuando nos llegó este problema de la pandemia, pues tuvieron la agilidad necesaria, el apoyo de su gente, la flexibilidad para reaccionar de manera propositiva y esas son las que permanecen. Finalmente, Víctor Hugo, ¿cuáles serían esas recomendaciones prácticas que les harías a los emprendedores y empresarios para que tengan una planeación muy asertiva? Juan Carlos, es muy importante valerme de un buen equipo de trabajo. Sí, hacer unos buenos procesos de selección haciendo énfasis más en las habilidades blandas que en las mismas técnicas. gente que sea propositiva, gente que cuestione, gente que quiera cambiar y mejorar las cosas. O sea, de hecho, cambio es mejorar. Nadie cambia para mal. Sí. Entonces, ahora que estamos hablando tanto del cambio, la crisis, el caos y todo eso, pues, de ser disruptivos, todo eso es para mejorar. Entonces, me tengo que valer de la gente y esa gente la tengo que liderar. Víctor Hugo, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de televisión de Negocio en tu Mundo y en nuestro canal de YouTube. Mil y mil gracias. No, gracias a usted, Juan Carlos, y hasta otra próxima oportunidad. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.